Tenerife On es la guía oficial para planificar, de forma segura, tu ocio en la naturaleza. En un único lugar toda la información actualizada. Accede a través de su plataforma web o de su app en español, inglés y alemán. Tanto si prefieres ir a pie como en bicicleta o a caballo. En Tenerife On tendrás una ficha completa por cada itinerario, que podrás filtrar de forma sencilla y rápida, por tipo de ruta, modalidad, distancia, nivel de dureza o zona donde está ubicada. Descubre los espacios naturales protegidos de la isla y su información más relevante. Además, podrás planificar tus rutas de forma segura con información actualizada. Alertas y recomendaciones para un uso responsable de espacios y equipamientos. Conoce en cada momento el estado de los senderos, rutas y equipamientos. Encuentra, de forma interactiva, equipamientos, espacios naturales protegidos y puntos de interés alrededor de cada ruta. Un mapa natural a un solo clic. Además, con la app podrás planificar tus excursiones, seguir tus itinerarios a tiempo real, registrar tus actividades, compartirlas y utilizarla incluso sin cobertura. Tenerifeon, tu guía oficial, un servicio público para que disfrutes del ocio en la naturaleza. Accede en tenerifeon.es o descárgate la app. Tenerifeon, tu guía oficial.es o descárgate la app. ¡Gracias!